El gobierno presentó este viernes el Plan Divino Salvador 2019, que se implementará del 1 al 6 de agosto con motivo de las fiestas patronales de San Salvador. De acuerdo al ministro de Gobernación, Mario Durán, más de 35 mil personas estarán disponibles para atender a la población en el área de salud y asistencia en carreteras. También van a estar trabajando 24 accidentes, los 30 hospitales a nivel nacional, los 8 hospitales de seguro social, las unidades médicas también a nivel nacional, que son 19, los 18 estacionamientos de cuerpos bomberos van a tener también desplegadas todas sus bombas para que hagamos un ejercicio correspondiente. Los 35 establecimientos de salud también de turno van a estar trabajando. Nosotros estamos en función de que la población salvadoreña tenga de parte del gobierno toda la atención inmediata. Durán hizo énfasis en la atención que se le dará a prevenir accidentes automovilísticos a causa del alcohol. Lo importante en estas vacaciones es hacer el llamado a la población salvadoreña de que no, que no, por favor, si beben, no conduzcan, la vida de ustedes está en riesgo, la vida de sus amigos está en riesgo, la vida de sus familiares está en riesgo, el futuro de sus hijos está en riesgo. Si ustedes hacen un mal uso de esta bebida, nosotros no podemos permitirnos no regresar a casa en estas vacaciones, para eso hemos desplegado todo esto a nivel nacional. Agregó que se dará especial cobertura a los lugares con mayor concentración de personas, como el campo de la feria, ubicado en predios del Estadio Cuscatlán, en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, así como desfiles, eventos religiosos, playas, balnearios y carreteras. Este es un informe de la prensagrafica.com